Es muy amplio y lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es el tema de la fiscalización ambiental según el órgano justamente especializado en este tema que es OEFA. Entonces vamos a ver sus funciones, vamos a ver de qué manera, porque hay dos tipos de fiscalización, vamos a ver en el sentido estricto, hay un tema de fiscalización en el sentido amplio, vamos a ver el detalle, vamos a ver a qué sectores fiscaliza OEFA a nivel nacional, vamos a verlo también a detalle. Comenzamos. En el presente curso justamente se detallará la forma de fiscalización que realiza la OEFA como ente del Estado dedicado a la fiscalización ambiental en todos los sectores económicos a nivel nacional, vamos a ver también, y no solo vamos a ver el sector sino vamos a ver el detalle, ¿no es cierto? Además de detallar las diferentes funciones de los demás entes reguladores y fiscalizadores a nivel nacional, las EFAs por ejemplo, ¿no? Vamos a ver las EFAs también, ¿no? Es una entidad de fiscalización ambiental, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Justamente conceptos generales al inicio. Principios de la fiscalización ambiental, vamos a ver los conceptos de OEFA, las funciones de las EFAs también, y ya en el sentido amplio vamos a ver las funciones del ente fiscalizador OEFA, fiscalización ambiental, ¿correcto? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, comenzamos. Siempre es, y siempre lo hemos plasmado, pues, mis amigos de esta manera, es muy importante mencionar, en tal caso, conceptos generales para que ustedes, estudiantes que nos acompañan, participantes que nos acompañan el día de hoy, entiendan más adecuadamente toda la capacitación. Repito, en el tema ambiental, el tema ambiental es muy amplio, y no solo es muy amplio, sino también conlleva, ¿no es cierto?, muchos, entender, digo, muchos, muchos conceptos, ¿ya?, muchos conceptos, y para eso debemos justamente mencionar muchos conceptos. En primer lugar, el administrado. ¿Quién es un administrado? Porque en las diferentes diapositivas, en los libros, en las, en las, en la bibliografía, hay mucha bibliografía, justamente estábamos revisándolo para reforzar el tema de la elaboración de estos, de estas diapositivas del curso del día de hoy, mencionan, o van a mencionar siempre al administrado, ¿correcto? Al administrado. ¿Pero quién es el administrado? Dice, persona natural o jurídica, o sea, una empresa que desarrolla algún tipo de actividad económica o función, dice, sujetas a la supervisión de la autoridad de supervisión y las entidades de fiscalización ambiental, EFAs. En este caso, o EFA y EFA, vamos a ver la diferencia, o EFA es a nivel macro, EFA es a nivel local, a nivel regional, lo vamos a ver también, pero cumplen las mismas funciones, obviamente, repito, en su ámbito de aplicación. ¿A quién van a supervisar? ¿A quién van a fiscalizar? A un administrado, a una persona natural, a una persona jurídica. Hay muchos ejemplos, en mi caso, como ingeniero metalurgista, voy a mencionar ejemplos, sobre todo en el tema minero, ¿no? Cuando los administrados, por ejemplo, justamente incumplen las obligaciones ambientales que tienen como empresa, desarrollando, digo, algún tipo de actividad. En todo momento se va a mencionar, entonces, a un administrado, ¿correcto? Autoridad de supervisión, justamente, la autoridad de supervisión es la EFA a nivel nacional, a nivel macro, y la EFA a nivel local, a nivel regional. Tenemos que mencionarlo de esa manera. Vamos a ver los conceptos, no se preocupen. Vamos a ver los conceptos. Entonces, hay una autoridad de supervisión, pero ¿qué es una autoridad? Dicho sea de paso, está sacado, pues, del respectivo, de la respectiva normativa. Órgano encargado dice de ejercer la función de supervisión, así como de emitir el informe de supervisión, puede ser un informe para emitir ya una sanción, las multas. Justamente, y conversando con unos colegas, me decían, y hemos llegado justamente a esa conclusión, que la OEFA, ¿no? Busca emitir multas por incumplimiento ambiental, pero busca que estas multas no lleven, pues, a la quiebra, digamos así, una quiebra financiera, a la empresa o la persona jurídica. ¿Correcto? Obviamente, emiten la multa, ya después, justamente, de un proceso de supervisión, un proceso de fiscalización, cuando sea necesario, cuando hoy, cuando se visualizan, por ejemplo, impactos ambientales negativos, significativos, ¿correcto? Entonces, ya la entidad entra en funcionamiento, a ejercer sus funciones. Entonces, autoridad de supervisión. En este caso, OEFA, y también las respectivas EFAs, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿no? La entidad de fiscalización ambiental, lo vamos a ver. Pero también tenemos que mencionar el concepto de qué es, qué es una fiscalización ambiental. ¿Correcto? Quiero comenzar mencionando que el único que fiscaliza, mis amigos, es el Estado. ¿Correcto? El único que puede fiscalizar es el Estado, a través de su órgano competente, en este caso, la OEFA. ¿Correcto? El único que puede fiscalizar es el Estado. Cuando fiscaliza el Estado, ¿correcto? Cuando fiscaliza el Estado, verifica también el cumplimiento de obligaciones legales, ¿correcto? Cuando hablamos de límites máximos permisibles, o cuando hablamos también de estándares de calidad ambiental, ¿no es cierto? Fiscaliza el Estado. Cumplimiento de normativa ambiental, cumplimiento de normativa legal. Dice lo siguiente y vamos a explicar. La fiscalización ambiental es el conjunto de acciones que realiza una entidad de fiscalización ambiental, en este caso, EFA y OEFA. Vamos a ver la diferencia, no se preocupe. Destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Ahí está. Obligaciones legales. Obviamente, todo está plasmado en las respectivas normas. Hay mucha normativa legal, ¿no? Sería muy extenso, de repente, mencionar la normativa legal. Estamos viendo conceptos, básicamente. Dice, obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de sus administrados. Ahí está. Ya sabemos lo que es el concepto, justamente, de un administrado. ¿Qué es un administrado? Persona natural o jurídica que desarrolla alguna actividad económica? Las empresas, pues, ¿no? Las empresas. La fiscalización ambiental puede ser entendida como un macro proceso. Sin duda lo es. Hoy vamos a ver. Vamos a ver. En el sentido estricto y en el sentido amplio. Ambos conforman este macro proceso. Lo vamos a ver, no se preocupe. Sin duda. Uf, es el tema, por eso les decía, es un tema muy amplio. Hoy vamos a ver específicamente, estrictamente digo, de qué manera fiscaliza OEFA. Nada más. ¿Correcto? Pero la fiscalización ambiental es un macro proceso, sin duda, ¿no? Que comprende las funciones de evaluación de la calidad ambiental. Uno. Supervisión de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los administrados y de ejercicio de la potestad sancionadora. ¿No? Porque OEFA sanciona. OEFA tiene la potestad de sancionar en todos sus ámbitos. En tres ámbitos, ya lo vamos a ver. Tres ámbitos. Fiscalización, supervisión y evaluación. Lo vamos a ver. ¿Correcto? En dicho sentido, toda referencia que se realice en esta diapositiva dice a la fiscalización ambiental, se entenderá como macro proceso. Fiscalización ambiental, macro proceso. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Fiscalización ambiental, macro proceso. Vamos a entrar justamente a detallar el macro proceso. Principio de la fiscalización ambiental, bueno, en realidad tiene pues varios principios. Un principio de coherencia. Un principio de coherencia justamente no solo del cumplimiento legal, sino de los compromisos del administrado. ¿No? Eso y lo explico de la siguiente manera. Una empresa, por ejemplo, ha elaborado una declaración de impacto ambiental un día, ¿no es cierto? Y en ese día se establecen compromisos. La empresa tiene que ser coherente con esos compromisos. En base a esa coherencia se desarrollará la fiscalización ambiental por parte de OER. La empresa debe cumplir esos compromisos establecidos en el documento por el cual ha obtenido pues los permisos ambientales. Puede ser una declaración de impacto ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental semi-etallado, cuando no es una, cuando no existen de repente impactos ambientales muy significativos, o de repente un estudio de impacto ambiental detallado, cuando ya existen impactos ambientales significativos. ¿Correcto? Transparencia. El principio de transparencia simplemente se va a regir en el estricto cumplimiento, repito, de la normativa legal y de los compromisos de la empresa. Eficacia. La eficacia ambiental plasma la eficacia en el siguiente sentido. Antes se demoraban, por ejemplo, en emitir tanto las resoluciones sancionadoras o como las de conformidad, ¿no? De la OEFA. Aproximadamente tres años, cuatro años, ¿no? En días calculados hasta mil cien, mil ciento cincuenta días. Ahora no. Ahora es más eficaz, más rápido, más eficiente, que también tiene que ver con el principio siguiente. Las resoluciones se emiten rápidamente. Las resoluciones se plasman en documentos de manera rápida y se hacen saber justamente al administrado. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que se pueden subsanar, ¿no? Algún tema de impacto ambiental. Hay temas insubsanables, ¿no? Y que se los hacen saber, digo, rápidamente al administrado para que justamente puedan subsanar dichas no conformidades, en tal caso, si hablamos así del tema ambiental, ¿no? Efectividad. La fiscalización ambiental tiene que ser efectiva a través de tres elementos muy importantes, les decía, evaluación, supervisión y fiscalización, ya lo vamos a ver, ¿no? Efectividad. Y siempre, pues, aplicado a la mejora continua, la fiscalización ambiental, aparte del cumplimiento legal de las empresas en en responsabilidades ambientales, ¿correcto? La mejora continua buscará justamente que la empresa o el administrado, ¿no es cierto?, a través de su sistema de gestión ambiental, contamine cada vez menos o no contamine, en tal caso. La gestión ambiental debe ser cada vez mejor. La fiscalización ambiental, por ello, también busca la mejora continua. Busca la mejora continua. Revisión de documentos, visitas en campo, toma de muestras, etcétera, en busca de la mejora continua. Lo realizan de esta manera nuestros amigos de OEFA, ¿ya? Son principios de la fiscalización ambiental. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, tal cual el concepto de OEFA, ¿no? Organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, ahora sí. Tengan en cuenta, esto es una, esta es una entidad a nivel nacional, es una entidad macro, que pertenece, como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, a una gestión ambiental, fiscalización ambiental como tal, como un macro proceso. Y quién lo realiza, lo realiza la OEFA. Atentos. Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿correcto? La OEFA, por ejemplo, puede emitir, como ente fiscalizador, puede emitir normas, puede emitir reglamentos, sin duda lo hace. Pero ¿quién lo emite? Porque como ente, digamos, el ente que emite tal o cual reglamento, normativo, ¿no es cierto? Va a ser, pues, el MINAM, justamente el Ministerio del Ambiente. Por eso es un órgano adscrito a este ministerio. Encargado de la fiscalización ambiental en el Perú. Asimismo, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA. Recuerden el término, macro proceso. Hay muchos términos, pero ahí está, hay que conocerlo. Y el día de hoy, por el tiempo que tenemos, mis amigos, vamos a, sin duda vamos a ver, pues, a desarrollar la fiscalización ambiental según OEFA, pero viendo de repente criterios y conceptos básicos. Porque el tema, repito, es bastante amplio. Entonces, lo que dice esta diapositiva, y lo que queremos mencionar, es que el OEFA es el ente rector, ¿no es cierto?, del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Hay una forma, hay una manera, ¿no?, donde el Ministerio del Ambiente y el OEFA, en este caso, como ente rector, ¿no?, realizan justamente la evaluación y fiscalización ambiental a nivel nacional. Ténganlo en cuenta, ¿ya? OEFA. Atentos, ahí está justamente, ¿no? El OEFA ejerce funciones de fiscalización ambiental que comprenden la evaluación, la supervisión y fiscalización en el sentido estricto. En el sentido estricto quiere decir cuando ya se debe sancionar, ¿no? Cuando ya se debe sancionar. Lo vamos a explicar. Cuando ya lo vamos a explicar, no se preocupe. Sentido estricto quiere decir sancionar. Sentido amplio quiere decir que el ente guía al administrado, acompaña al administrado en su cumplimiento de obligaciones ambientales, por ejemplo. Pero en esta diapositiva menciona el sentido estricto. Sentido estricto, ¿qué quiere decir? Potestad sancionadora. ¿Correcto? Y lo pueden sancionar tanto en una evaluación, en la supervisión, y ya en la parte final, fiscalización y sanción. ¿Correcto? Fiscalización y sanción. Fiscalización, cumplimiento legal. Sanción por incumplimiento legal, pues en temas ambientales, ¿no? Estamos de repente en la presencia, de repente contaminando de repente algún río, alguna laguna. ¿Correcto? Y después de los estudios, obviamente, después de los análisis, después de la actividad justamente, ¿no? De la supervisión que se tiene que hacer, de la toma de muestras, les decía, el ente fiscalizador puede sancionarnos. Porque tiene esa potestad. ¿Ya? Porque tiene esa potestad. Bien. Repito. Téngalo en cuenta. Sentido estricto, fiscalización, sanción, básicamente. Sentido amplio, guía, acompañamiento. Lo vamos a ver en una de las diapositivas. Está por ahí, no se preocupe. ¿Ya? Está por ahí. Listo. Ahora sí. Ámbito de aplicación de la OEFA, ¿no? Ámbito de aplicación. Y el ámbito de aplicación de la OEFA es muy extenso. Por eso les decía, es muy amplio. En realidad, OEFA fiscaliza, pues, a todos los sectores. ¿Correcto? A todos los sectores. Y a nivel nacional, justamente ahí hay un ejemplo de curtiembre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la curtiembre? Vamos a verlo. Vamos a verlo. En realidad, mis amigos, es muy amplio el sentido de la fiscalización. Dice, ¿a quiénes fiscaliza? Fiscaliza a la minería, a la mediana y gran minería, al sector de energía, subsector de hidrocarburos y electricidad también. ¿Correcto? Pesquería. Procesamiento industrial pesquero, los puertos, y acuicultura de mayor escala. Agricultura. Irrigación. Y ahí mencionamos, por ejemplo, a un EFA. ¿Cómo se llama el EFA local? El ANA, por ejemplo, ¿no? El ANA. ¿No? La Autoridad Nacional del Agua. Irrigación. A través del ANA, digo, ¿no? Auroexportación. Transformación. Transformación. Transformación forestal, perdón. Organismos vivos modificados. Actividades pecuarias. ¿No? Infraestructuras de residuos sólidos. Plantas de tratamiento. ¿Correcto? Industria manufacturera. Comercio interno. Todo, básicamente. El EFA fiscaliza, básicamente, a todos los sectores. ¿Correcto? Cuando hablamos de infraestructuras de residuos sólidos, hablamos de plantas de tratamiento. Industria manufacturera. Fábricas. ¿No? Así como la fiscalización, dice, del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, se nace. Porque, obviamente, hay entidades, empresas, justamente, que tienen que cumplir ciertos requisitos para hacer o para realizar sus actividades de consultoría, ¿no? Consultoría ambiental, básicamente. Monitoreo ambiental, por ejemplo. Tengan en cuenta. Entonces, miren ustedes el ámbito de aplicación del EFA. Por eso les decía, era un tema, es un tema bastante amplio, pero nosotros vamos a mencionar, o estamos mencionando, en tal caso, lo más relevante. Lo más relevante. Y lo más relevante es, justamente, entender que la OEFA va a intervenir a cualquier persona jurídica, a cualquier empresa. La va a intervenir. La va a intervenir. Cuando sea necesario. Cuando sea necesario fiscalizar, pues, justamente, ¿no? Cuando realiza la fiscalización como tal, cuando la empresa, la persona jurídica, ya está incumpliendo la normativa ambiental, o está de repente, o es notorio, de repente, por ejemplo, un tema de contaminación ambiental, es decir, está contaminando un río, una laguna, hay contaminación por medio del polvo, digo, material particulado, PPM10. Y eso es muy visible, es muy notorio. Cuando esta contaminación es, o perjudica de repente a alguna localidad, perjudica de repente a algún distrito aledaño, cercano, ¿no es cierto?, a alguna fábrica, etcétera. Miren ustedes. Entonces, y ahí entra justamente la participación ciudadana, entra también el tema de la responsabilidad social, el tema ambiental, mis amigos, está muy vinculado a la responsabilidad social de la empresa, también se llama responsabilidad social corporativa, ¿no?, en todos los sectores. En el sector minero puedo mencionar que la mayoría, dice, pues, menciona, ¿no es cierto?, en el tema del consumo del agua, ¿no?, consumo del agua, en la semana pasada que dictamos también un curso de fiscalización ambiental, de gestión ambiental en minería. Lo que las empresas mineras buscan, ¿no?, es justamente el uso del agua, del recurso hídrico, a través, por ejemplo, de bombear el agua de mar, ¿no es cierto?, a través de una planta de desalinización, ¿cierto?, para construir, digamos, para tener agua no potable. Para utilizar en el sector minero. Entonces, es un ejemplo. Y así como es el sector minero, todos los sectores a nivel nacional buscan, sin duda, hacer gestión ambiental y en algún momento serán fiscalizados, digo, por el ente del Estado o el FAQ. ¿Quiénes pueden ser fiscalizados? Todos, todos, absolutamente, todas las empresas. En los demás sectores, y vamos con el concepto, ¿no es cierto?, vamos con el concepto. Elías pregunta, justamente va por esta pregunta, Elías. ¿Puede fiscalizar a las municipalidades que contaminan a los ríos directos con los desagües? Bien, quien fiscaliza esta, a las municipalidades, mi estimado Elías, son las EFAs. Justamente su ámbito de aplicación, su ámbito de intervención es a nivel local o a nivel regional. Justamente, gracias Elías por la pregunta, ahí está justamente la diapositiva. Mira, en los demás sectores, el OEFA como ente rector del CINEFA, ya vimos, realiza el seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental al cargo de las entidades de fiscalización ambiental, EFA. De ámbito nacional, regional o local. Ahí está justamente respondiendo la pregunta de nuestro compañero. Entonces, ¿quién puede fiscalizar el vertido de residuos líquidos de repente, de desagües, como bien mencionaba la pregunta? Las EFAs, las entidades de fiscalización ambiental. ¿Por qué? Porque su ámbito ahora es local. Tengan en cuenta. También lleva a cabo una función normativa que consiste en el dictado de normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del CINEFA. Pero también, pues, a nivel local, a nivel regional. Una cosa muy importante. La OEFA no puede sancionar a la EFA. La OEFA no puede sancionar a la entidad de fiscalización ambiental. Puede ser local o regional. No la puede sancionar. Lo que sí puede hacer es emitir recomendaciones. ¿Correcto? No la puede sancionar. Porque son entes iguales, ¿no? Son entes iguales. De igual nivel, digo. De supervisión, de evaluación, y en algún momento de fiscalización y sanción. Son entes iguales. ¿Correcto? No la puede sancionar con el comentario. Pero sí puede emitir recomendaciones. ¿Son dos organismos diferentes? No son dos organismos diferentes, Elías. Pero sí actúan en distinto ámbito. ¿Correcto? Dagner nos pregunta. Buenas tardes, ingeniero. ¿Las municipalidades no son consideradas EFAs? A ver. Hay entes, entidades. Pero repito, Dagner, ¿no? Entidades, ¿no? Que pueden ser administradas o supervisadas también por los municipios locales. ¿Correcto? En este caso, en tal caso, tu pregunta sería, sí, pues, una municipalidad puede tener, tiene, ¿no? Una, un área, una oficina, voy a decir, de gestión ambiental, por decirlo menos. No sé qué nombre, ¿no? Tiene un área ambiental. También los gobiernos regionales. ¿Correcto? Pero Elías hacía la pregunta, justamente, si es la misma municipalidad quien está incumpliendo de repente una normativa legal, normativa ambiental. Esa era la pregunta de Elías, no la primera, ¿no? Entonces, por eso, por eso hacía la aclaración. La OEFA no puede sancionar a la EFA. Son entes, voy a decir, iguales a nivel de supervisión, evaluación y fiscalización y sanción. Pero que actúan en distintos ámbitos. Vamos a explicarlo, no se preocupen. Yo sé que este tema, justamente para analizarlo, es bastante complejo. Pero estoy tratando de explicarlo justamente en términos simples. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, ahí está. A nivel local y regional, también nacional. Vamos a ver, vamos a ver ejemplo. Están las entidades de fiscalización ambiental. Pero, ¿qué es una EFA? Ahí está. Vamos a ver. A ver, atentos. ¿Qué es una EFA? Entidad de fiscalización ambiental. Que cumple las mismas funciones de la OEFA, pero en otros ámbitos, a nivel local y regional. Ya lo mencionamos. Es aquella entidad pública de ámbito nacional, regional o local. Ahí está, lo detalla también. Que cuenta con facultades expresas para ejecutar alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental. Ya les decía, evaluación, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora. O sea, fiscalizar y sancionar, ¿no? Fiscalizar y sancionar. A los administrados que se encuentran bajo su ámbito de competencia. Ahí entra el tema local o regional. Esa es la diferencia. Nada más. Nada más. Estas funciones pueden ser ejercidas por una o más unidades orgánicas de la EFA. Pueden ser varias, ¿no? La cual tiene independencia funcional de OEFA. Porque son iguales. Solo que actúan en distinto ámbito. Tiene independencia funcional de OEFA. Quiere decir que no necesariamente le rinden cuentas a la OEFA. ¿Correcto? Y sujeta su actuación a lo establecido en las normas ambientales. Así como a las disposiciones que dicte el OEFA. Como el interrector. ¿Correcto? A ver, para que se entienda. El OEFA, sin duda, actúa pues a nivel nacional con proyectos de repente macro. ¿Correcto? Pero el EFA, la entidad de fiscalización ambiental, actúa también a nivel nacional, pero de repente con proyectos, ya con evaluaciones ambientales, de repente más específicas, más pequeñas. ¿Correcto? ¿Correcto? A nivel regional, de la misma manera, a nivel local. Espero que se esté entendiendo, mis amigos, si los términos son, muchos me decían esto, los términos se parecen mucho, pero justamente por ello trato de colocar el concepto, concepto que hemos sacado pues de todos los manuales que existen en el Ministerio del Ambiente y justamente lo explica, considero de manera adecuada. Entonces, OEFA no puede sancionar a EFA. Porque son entes iguales, pero que actúan en diferente ámbito. Nada más. A ver, seguimos, seguimos. Ahí está. EFA. Un concepto más pequeño. ¿Correcto? Son aquellas entidades públicas que tienen atribuidas de manera expresa alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio, o sea, para, sentido amplio, ¿no? Para acompañar de repente, en algún momento, para realizar una evaluación, la supervisión como tal, visita en campo, toma de muestras, ¿no? Y el ámbito de las EFAs son a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel local. Repito, ya con los órganos establecidos en un gobierno regional, en una municipalidad, por ejemplo. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. Ahí está, ¿no? Entonces, OEFA y EFA. Nada más. Y vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. A ver. Funciones de las EFAs. Vamos. Vamos. A ver. En primer lugar, elaboración y presentación del plan EFA. Bueno, el plan, el plan nacional, se llama, ¿no? De evaluación y fiscalización ambiental. ¿A dónde van? Eso es el plan EFA, básicamente. Hay un plan EFA, por ejemplo, 2023. ¿Correcto? Hay un plan EFA 2023. O sea que esta, esta entidad de fiscalización ambiental ya sabe lo que va a hacer el 2023. Y no solo lo sabe, sino que lo tiene que cumplir. Lo va a realizar. ¿Por qué cosa? ¿Por qué? Es un plan, pues. Y justamente, en base a ese plan, elaboran también un informe anual. Pero, repito, dentro de su ámbito de intervención, dentro de su ámbito de aplicación. Atención de las denuncias ambientales, tanto a nivel nacional, regional o local. En base a ello, establecen también un cuadro de infracciones y sanciones. Sobre todo, en temas económicos, les decía, o EFA y EFA existen y sancionan, básicamente. Pero, el objetivo, decía, ¿no? El argumento. No era que la empresa, pues, pueda quebrar. Sino, simplemente, pueda cumplir la empresa o el administrado pueda cumplir con sus obligaciones ambientales, ¿no? Básicamente. Justamente, ahí está la elaboración del informe fundamentado. ¿Por qué la sanción? ¿Por qué? ¿En base a qué? Al incumplimiento legal. ¿No? A la presencia de, no sé, pues, por ejemplo, pasivos ambientales. A la ejecución, realización de una evaluación o contar con un documento, ¿no? Evaluación de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental donde, por ejemplo, el administrado no ha cumplido con sus compromisos. ¿Por qué se le multa al administrado, no? ¿Por qué se le está sancionando? Es más, muchas veces las sanciones a nivel ambiental tienen plazos para levantamiento, justamente, de observaciones. Y muchas veces el administrado no lo realiza o ya no lo puede realizar por el impacto ambiental significativo. No lo puede realizar una reforestación, de repente, en un terreno árido. De repente va a ser posible, pero de repente va a ser posible a largo plazo. Entonces, no pueden cumplir con esas obligaciones ambientales y por eso se les multa, ¿no? Se les emite un acta de infracción. Contar con un equipo técnico, sin duda, ¿no? Los ingenieros ambientales aquí tienen muchísimo trabajo. El tema es amplio, señores, ¿no? Y también los respectivos especialistas. Contar con instrumentos normativos y técnicos, no solo, digamos, a nivel macro, sino a nivel específico. Dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de, a qué sector están interviniendo? ¿Qué tipo de incumplimiento ha sido, de repente, incumplido, valga la redundancia, por determinada empresa? ¿No? Instrumentos. Ellos mismos elaboran sus instrumentos técnicos y normativos. ¿No? Que no solo será aplicable, pues, para una empresa, sino, de repente, para varias que incumplan, de repente, el mismo... O que tengan, de repente, el mismo incumplimiento legal. Que impacten, de repente, con el medio ambiente de manera negativa. ¿No es cierto? Estos instrumentos deben servir para todos los sectores, en realidad. Para todos los sectores. ¿Ya? Tiene que ser un instrumento normativo multisectorial, digamos, ¿no? ¿No? Que pesquería lo pueda aplicar. Que hidrocarburos lo pueda aplicar. Que electricidad lo pueda aplicar de la misma manera. Porque no pueden emitir instrumentos, de repente, normativos para cada sector. No pueden hacerlo. Tienen que ser multisectorial. Quiere decir, aplicable a todos los sectores. ¿Ya? Tengan en cuenta. Entonces, las EFAs, definitivamente, pues, tienen, voy con el comentario, muchas obligaciones, repito, que se plasman en el tema ya de la gestión y, sobre todo, en la fiscalización ambiental. Elías dice, ¿cuántas UIT es como mínimo por tener pasivos ambientales en una empresa de hidrocarburos? Eso depende, estimado Elías, eso depende de la evaluación del impacto ambiental negativo, ¿no? En metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, ¿por qué no? ¿No? Y depende también, obviamente, repito, de la evaluación que hace, pues, la misma entidad, ¿no? Hace la misma entidad. Dar un monto, porque justamente eso decían ellos, ¿no? No hay, ¿no?, una tabla específica, porque depende, depende del impacto ambiental, depende del sector, del sector económico, digo, y depende también si este impacto ambiental no solo afecta al medio ambiente, sino también a las poblaciones cercanas, a las poblaciones, a los lugares, digo, cercanos, donde se produce este impacto ambiental. Maya dice, ingeniero, buenas tardes, un ejemplo de instrumento normativo y técnico, ok, ya. Ahora, instrumento normativo y técnico, a ver, hay varios en realidad, a ver, voy a mencionar algunos, los IGACs, ¿no?, instrumento de gestión, básicamente, con los que se permite tener un permiso para iniciar las operaciones en determinado sector. Es más, hay un IGAC informativo y preventivo también, ¿no?, preventivo justamente de estos impactos ambientales, que normalmente se presenta a la dirección regional, ¿no?, cuando hablamos del sector minero, por ejemplo, se presenta a la dirección regional de energía y minas, por ejemplo, ¿ya?, preventivo, correctivo, ¿no?, son herramientas de gestión ambiental, a ver, herramientas de gestión ambiental, que nosotros debemos saber elaborar. El tema ambiental, mis amigos, no solo es por el cumplimiento legal, sino también por las entidades, ya hemos visto, o EFA, EFA, que nos van a fiscalizar. En el tema estricto del sector minero, el Ministerio de Energía y Minas también, ¿no?, obviamente, el Ministerio de Energía y Minas tiene menos responsabilidad ambiental, de repente, que el Ministerio del Ambiente, pero lo realiza de una manera también bastante adecuada, y sobre todo detallada, ¿no?, detallada, ¿ya? Ahí está, funciones generales de la EFA, justamente, a ver, como ente, voy con el comentario, como ente fiscalizador, función evaluadora, ¿no?, evaluadora, evaluación de impacto ambiental, ¿ya? ¿Una matriz de riesgo ambiental de un proyecto es una herramienta de gestión ambiental? No, 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 Elías, es un documento, ¿no?, es más, matriz, se llama matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿no? ¿Correcto? Dicho sea de paso, una matriz de aspectos e impactos ambientales pertenece a un sistema de gestión ambiental, ¿correcto? No es una herramienta de gestión ambiental. Una herramienta de gestión ambiental, un documento, por ejemplo, un día, pues, una declaración de impacto ambiental, donde yo, como empresa, me comprometo a cumplir tales o cuales responsabilidades ambientales. Un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, dependiendo del proyecto, ¿cierto? Pero una matriz de aspectos e impactos ambientales, así se llama, es parte del sistema de gestión ambiental implementado bajo la norma ISO 14001-2015, ¿correcto? Y dicho sea de paso, una matriz de aspectos e impactos ambientales es fundamental. ¿Para qué? Para no contaminar, o por lo menos, para no impactar negativamente, ¿no? Para no impactar negativamente, porque hay que emitir controles. Ah, ok, ya, claro, ahí está, forma parte, claro, pero no es, pues, un instrumento de gestión ambiental. Forma parte del instrumento de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental implementado, según la norma ISO 14001-2015, ¿no? Ayuda mucho a realizar una adecuada gestión ambiental y no impactar negativamente, y por lo tanto, ya en algún momento no vamos a ser fiscalizados, ¿no? A ver, Raquel nos pregunta, instrumentos de gestión ambiental, por eso les decía, ¿no? Declaración de impacto ambiental como documento, instrumentos de gestión ambiental, ¿correcto? Estudio de impacto ambiental detallado, semidetallado. ¿Por qué? Porque está el compromiso de las empresas, de las personas jurídicas, de los administrados, del cumplimiento de las obligaciones ambientales a nivel legal, ¿ya? Son instrumentos de gestión ambiental que sirven básicamente para demostrar que yo como empresa no voy a contaminar, no voy a impactar negativamente, la contaminación es un impacto ambiental negativo, también hay impactos ambientales positivos, muy pocos, dicho sea de paso, ¿no? Muy pocos. ¿Ya? Pero, como, como... A ver, a ver, Raquel nos dice la pizza, a ver si no, a ver, a ver, es la primera vez que lo escucho, Raquel, te soy sincero, a ver si nos, si nos puedes, este, eh, sí, es la primera vez que lo escucho, pizza, ¿ya? A ver, te dan en cuenta también, mis amigos, gracias, Raquel, a ver, lo vamos a explicar, no te preocupes. Te dan en cuenta también, mis amigos, que en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ellos también ejercen ahora, a través de las EFAS, una, una, un rol de fiscalización y de supervisión a nivel ambiental, ¿correcto? Y estos mecanismos justamente se hacen para verificar que el OEFA y las EFAS a nivel local y regional cumplan justamente sus roles, ¿no? En este caso, un rol de fiscalizador, una función evaluadora, decía. Una función supervisora directa, visita en campo, toma de muestras. Y estas tomas de muestras serán analizadas y se verá, pues, el nivel de contaminación, se verá también, por ejemplo, los límites máximos permisibles y demás. Una función fiscalizadora y sancionadora, ya cuando la empresa ha cometido faltas a nivel, a nivel de incumplimiento legal en temas ambientales, se emitirán, pues, las respectivas sanciones. También tiene, como ente rector del CINEFA, una función normativa. La OEFA emite normas, pero emite también recomendaciones, ¿no? Eso hemos mencionado. Función supervisora de entidades de fiscalización ambiental, supervisa, sí, pero no desautoriza a la EFA. Voy con el comentario. La OEFA fiscaliza, perdón, supervisa, pero no desautoriza a una EFA, simplemente emite recomendaciones, ¿ya? Ah, ok, ficha técnica socioambiental. Eso sí, muy importante, James, claro. Ya cuando, por ejemplo, el proyecto, el macro proyecto que va a comenzar en determinado lugar, y puedo mencionar, por ejemplo, justamente a proyectos mineros, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? En un proyecto de minería, ¿no es cierto? El proyecto, o perdón, la población, tuvo que retirarse a toda la población, a un distrito, ¿no? Tuvo que retirarse a otro lugar, construir una nueva ciudad, justamente ciudad nueva se llama, ¿correcto? Y obviamente tiene que haber para ello, tiene que estructurarse para ello, no solo una ficha socio-cultural, como mencionas, ¿no? Sino también todo el impacto, no solo, repito, ambiental, sino también para las personas, para los pobladores, ¿correcto? Ficha técnica socioambiental, ¿correcto? ¿No? Social ambiental. No solo por ello, sino también por el impacto a la población en sí, que tiene que ver, repito, con el tema de responsabilidad social, porque no solo contamina el ambiente, sino también a poblaciones aledañas, ¿no? Tiene que ver con responsabilidad social, ¿ya? Ténganlo en cuenta. También se llama responsabilidad social corporativa, ¿correcto? Estamos viendo, mis amigos, de una manera, repito, bastante general, ¿ya? Bastante general. Sobre todo el tema de qué manera fiscaliza, en este caso, OEFA, ¿no? Y para la fiscalización, estrictamente, hablamos, pues, de las funciones, ¿no? Generales. De qué manera fiscaliza, evaluación, supervisión directa, toma de muestras, les decía, función fiscalizadora y sancionadora, ya cuando la empresa ha incumplido, pues, sus deberes, sus obligaciones ambientales. Función normativa también emite normas. Entonces, les decía, no desautoriza a la EFA, no puede desautorizar a la EFA, porque son entes iguales, solo con diferente ámbito de actuación. No puede desautorizarla, pero emite recomendaciones, ¿correcto? Supervisa, sí, pero no desautoriza, ¿no? O sea, básicamente es un tema de supervisión de ente a ente del Estado. Aquí repetimos esta parte, justamente, ¿por qué? Porque aquí, justamente, detallamos en el punto número 5 lo que era la curtiembre, ¿no? Actividades fiscalizables por OEFA, minería mediana y gran minería, electricidad, generación, transmisión y distribución de energía, hidrocarburos, industria, cerveza, ahí está, miren ustedes, papel, cemento, curtiembre, ¿pero qué es la curtiembre? Es el lugar físico, dice, en el que se realiza el proceso de transformación de las pieles de animales en cuero tratado, que sirve para la producción de una gran gama de productos. Miren ustedes, pesquería, agricultura de mayor escala, y ya lo vimos, ¿no? El procesamiento industrial, ahí lo vimos, ¿ya? Entonces, estamos repitiendo, sobre todo, por el tema de la curtiembre, porque miren ustedes el ámbito de fiscalización de OEFA, ¿no? Bastante extenso, bastante amplio, digo, a nivel nacional. Por eso que OEFA se apoya a nivel regional y local en las EFAs. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428-884, o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números, para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web, www.encap.edu.pe, para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías. Aquí en el menú cursos, puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees, en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especial sesión, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, YAPE o Plintampe, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital, y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, o cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito, e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado, ¿sí? Bien, cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente, aquí mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web, 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web, www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.